Un usuario de redes sociales denunció un acto de discriminación por parte de meseros en la cafetería La FRAP de librería Porrua en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Por medio de TikTok, el usuario arroba vicentevic97 dijo que fue al lugar para festejar el cumpleaños de una de sus amigas y relató cómo fueron tratados por dos empleados de dicha cafetería. Entonces llegamos, hacemos la fila y como que desde ese instante empezó a pasar como que algo extraño. Llega un mesero y nos salta a nosotros dos y se pasa con la gente de atrás y les dice, oigan, ¿quieren mesa? Y no sé qué tanta cosa. Y nosotros así como de que, eso está raro, pero lo dejamos pasar. Además, detalló que cuando sus amigos consiguieron lugar, los desalojaron porque supuestamente había más gente esperando, algo que el usuario desmintió. Él ya estaba decidiendo por nosotros de que estábamos pidiendo para llevar más, no para consumir ahí, así como de que, ¿qué está pasando aquí, no? Y dijimos, oye, pero si vamos a consumir, tenemos derecho a tener la mesa. Sin embargo, al sentarse nuevamente, el mesero les advirtió que si solo iban a consumir una botella de agua, tendrían que irse. Por lo cual, el joven narró que se salió del lugar tan pronto como recibió lo que compró, debido a que el comentario del mesero lo hizo enfadar bastante. Finalmente, el usuario señaló que tras el intercambio de palabras entre el empleado y sus amigos, el mesero excedió a darles la mesa. No obstante, el grupo de amigos denunció que nadie fue a tomarles la orden. Por tal motivo, luego de 30 minutos decidieron abandonar la sucursal, ya que en cambio, de acuerdo con lo que notaron, sí atendían a personas extranjeras o blancas. Hasta la tarde de este sábado 8 de abril, el video cuenta con 217 mil reproducciones, más de 23 mil likes y con diversos comentarios de internautas.